¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y bueno ya están aquí las marquesinas Llegaron bastante pronto el jueves, nadie las esperaba este día Pero bueno, está bastante bien, recuperan ahí el formato de volver el jueves Estábamos acostumbrados ya que la sacaron el sábado, pero no está mal Además unas marquesinas que son de las más caras últimamente De los jugadores más caros para las marquesinas, aunque sean de ligas conocidas La gente pues ha subido bastante el precio de los jugadores de estas ligas Y os voy a enseñar como lo he hecho yo de una manera pues más o menos barata Pero como siempre antes de nada tenéis ahí la página de monedas, ya sabéis Todo en la descripción, tutorial y tal dentro de la página Por si queréis comprar vuestras monedas o FIFA Points, bastante, bastante baratillos Vamos allá chicos, vamos a ver cuáles han sido los equipos que he usado Vamos primero al del Chechi contra Arsenal, aquí he usado a Pedrito Podría ser usado a otro más barato, pero porque lo tenía de intransferible a Pedrito La verdad que no hacía falta usarlo ahí a saco Y pues lo he puesto por eso, porque lo tenía intransferible También Mertesacker porque me costó solo 900 monedas Y más jugadores que tenían sobres, pues la verdad por eso los he puesto El de la Premier es el único equipo que sí que es barato O sea, este sí que es barato hacerlo, es el más barato de todos creo Este junto con el de la Liga Portuguesa Y bueno, vamos a reclamarlo por ese sobre de jugadores de oro premium creo que es Luego tenemos el de Mónaco contra Niza Los jugadores de la Liga 1 estaban ahí, ahí carillos He pillado a Subasic y a Dante porque los tenía ya en el club, al igual que este central Pero los que he comprado que son, Vizcarrondo, 1200 monedas estaban los centrales Los lateral izquierdo que es este pedimo, 1300 estaba Los MDs estaban a 1000 monedas ahí como veis Luego compré un extremo derecho porque estaban solo a 550 para ponerlo ahí para que diera más o menos la química 1000 monedas costaban los delanteros, 1000 monedas tanto Mucanjo como Braithwaite Y los MCs pues los he pillado a 650 que eran los MCs más baratos que había Y bueno, como pedían solo media 75 pues podías pillar platas y tal sin ningún tipo de miedo Así que bueno, ahí están el equipo que he usado para este de la Liga 1 Luego tenemos el de la Juve contra el Inter Otro que también estaba más o menos carillo a SESNI ya lo tenía De lateral izquierdo pues 1000 monedas que costaban Saldi Centrales pues Rugani también unas 1000 monedas 650 estaba Castadelo 650 pilla aquí otro porque como sabéis pues solo piden 90 de química Así que pues podíamos poner de jugadores que quisiéramos Tello ya lo tenía en el club 750 Montolivo 750 también Veloso Ya que los no raros costaban lo mismo que los brillantes Por eso he puesto más brillantes que no brillantes Porque estaban al mismo precio Entonces todos los delanteros y MCO y tal Pues lo demás estaba al mismo precio Entonces pues he comprado lo más barato y lo más barato en ese caso Eran jugadores brillantes así que por eso No hay más no raros Sino porque valían eso Y bueno aquí me he inventado una cosilla Ya que solo pedían 6 de la Liga No Si los de la Liga No estaban carísimos Por ejemplo este central 900 monedas Felipe La Jun ya lo tenía Pero luego tuve que tirar de bronce O sea ni quicito ya lo tenía 900 monedas los MCs estaban carísimos Los laterales también entonces tenía aquí un MD De también de esa liga Pero como solo pedían 6 de la Liga No He metido aquí a jugadores de la Liga Japonesa Que ya los tenía por el club O pillarlos por 200 monedas y tal Y también he pillado Yo que sé a este Santos que lo tenía por el club también A este portero que también lo tenía por el club Para que diera ahí la química perfecta 85 No os hagáis el mismo equipo que yo Porque muchos jugadores de estos pues los tenía por el club Bueno en concreto 4, 5 Tenían lealtad Y si os hacéis el mismo equipo que yo aquí Pues no vais a tener la química Porque hay jugadores míos que tienen lealtad Pero bueno para que os hagáis una idea De que usar solo 6 jugadores de la Liga No Si luego rellenad con bronces Que os cuesten 200 monedas Para que así os sea más barato Así que bueno Porque es el sobre más malo de esos De todos los de Marquesina Así que bueno Aquí tenemos ya completados Los partidos de Marquesina De esta semana Un jueves Que bueno han llegado bastante bastante pronto Ya que El fin de semana Han salido pronto Porque se espera que el fin de semana O sea justo cuando estéis viendo este vídeo Que ya viernes Van a salir los One, two, watch Y por eso los sacan tan pronto Los partidos de Marquesina Porque se supone que van a sacar SBCs De bastante tocho Así que bueno Vamos a abrir primero el sobre de jugadores De plata premium A ver si hay suerte Y nos tocan ahí Centrales del Montpellier Ahí ricos Centrales ahí Bueno Ojo cuidado Adelantero del Sporting Creo que era Castro No llega a verlo Si ahí está Castro Portero de la Pro League Vamos a ver si valen algo Estos jugadores Porque siempre está bien Ahí a ver si valen algo Mirad este Por ejemplo Si que vale algo Vamos a ponerlo Unas mil monedas Por ejemplo A este Dutwight Y luego bueno Le digas Mira Liga Mexicana Y Liga Portuguesa Mira Liga Portuguesa Ahora como están Los precios Pues mirad O sea Apujan 400 Pero es lo que vale Lo que vale son unas 900 monedas Cosas así Así que vamos a Ponerle unas 800 Para que se venda este Bukia Y ojo Uno de la Super League Y otro de la Liga Mexicana Que pueden valer algo El Atama Este no Unas 500 monedas Este no vale nada Y a ver Zamora Si vale algo Bueno lo he guardado en el club Así soy así de inteligente Así que bueno Guardamos todo Que es todo Por los platos Ya sabéis que se pueden usar También había uno de la MLS Creo El de la TLS Así que a ver si Luego cuando mire Si valían algo Pues se puede vender Por lo que precios Así que bueno Sobre de jugadores Oro Premium No es caminante Como siempre En los marquesines Ya sabéis No esperéis que me toque nada Porque siempre igual A ver si nos toca Algún que otro transfer Y los podemos probar Nolito Bueno Walker Bueno Bueno No me quejo ya No me quejo ya Walker Bueno Este no me lo esperaba Que Walker Son unas 20k Más o menos Walker Me lo voy a quedar Y Estos jugadores Luego veré lo que valen Porque hay muchos Que se pueden vender Gracias a las marquesinas De ahora Ya se pueden vender Por más precio De lo que valían antes Sobre de jugadores Oro Premium Vamos allá A ver si hay algo Por aquí Estrellita finita Delantero Este es Janko Tío Si Janko Creo que tenía 75 de media Madre mía Vamos a ver 76 Uff Bastante meh Este sobre Castro igual vale algo Pero luego lo miraré Y bueno La verdad que bastante lamentable Este sobre Mira Pardo Que es transfer Ahí del Betis Sobre Oro Jumbo Bueno Y luego le tiraremos De mega sobre Vamos a ver en este Si sale algo No Estrella pequeñita A ver A ver Portero español Diego López Y A ver A ver A ver Que más hay por aquí Nada Nastasic Yogbona Bueno Hay forma física De todo el equipo Que siempre viene bien Franco tirador y tal Esta camiseta Que ojo Esta camiseta Está bastante chingona Esta camiseta Pues no está mal No está mal Esa camiseta Lo demás Vamos a descartarlo Bueno El entrenador es físico Y vamos a abrir El último sobre el mega sobre A ver si nos sale algo No es caminante Y la estrella Chiquitita A ver cual es Lateral izquierdo Del ma Ojo Otro transfer Ebra Que Ebra tiene 83 de media ¿No? 82 o 83 82 Anderra también Con 82 Podían tener 83 Y ya pues Salía mejor Pero bueno No está mal Estos sobres Tampoco Luego de MC Que creo que se puede vender algo La de MS De ADC Creo que también La camiseta aquí Del Celta Bueno No está Ostras Esta camiseta Está bastante guapa La del El Genbook Hyundai Vamos a ponernosla aquí En vez de la rosita Esta ya me cansé De ella de Adidas Ojo cuidado Está bastante guapa Esta de Genbook Bueno Vamos a ponernosla Ahí a tope Y nada chicos Espero que os haya molado El vídeo Para estas marquesinas Que ya están aquí Nosotros nos vemos En más vídeos Dejad vuestro like Como siempre Si os ha molado O os ha resultado útil Suscribiros Si todavía no lo estáis Y nosotros nos vemos En más vídeos Chicos Chao Chao